Este domingo, los miembros activos y adherentes del Partido Acción Nacional decidieron quiénes serán sus candidatos para las elecciones de julio. Para la alcaldía de Guadalajara, el ganador fue Alberto Cárdenas Jiménez. Por Zapopan, los panistas eligieron como su candidata a la excontralora estatal María del Carmen Mendoza. Sergio Silva, quien iba como candidato único, será abanderado en Tlaquepaque, mientras que en Tonalá ganó a Polinar de la Torre, quien superó al exalcalde Jorge Vizcarra. Como candidato de primera fórmula al Senado, el vencedor fue José María Martínez. La elección constitucional se llevará a cabo el domingo 1 de julio y será hasta abril cuando los candidatos puedan iniciar sus campañas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.